¿Qué le voy a decir a tu mamá? ¿Qué le voy a inventar a tu papá? ¿Cómo fue que dormido me quedé? En mis brazos dormida tú también A las nueve me pidieron regresar, son las diez y lo que falta pa' llegar De seguro no te vuelvo a saludar, pues tus padres estos no perdonarán ¿Por qué? Porque me van a mandar al averno, me van a mandar al infierno Me van a mandar al averno y me voy a chamuscar Porque me van a mandar al averno, me van a mandar al infierno Me van a mandar al averno y me voy a chamuscar ¿Qué le voy a decir a tu mamá? ¿Qué le voy a inventar a tu papá? ¿Cómo fue que dormido me quedé? Y en mis brazos dormida tú también A las nueve me pidieron regresar, son las diez y lo que falta pa' llegar De seguro no te vuelvo a saludar, pues tus padres estos no perdonarán ¿Por qué? Porque me van a mandar al averno, me van a mandar al infierno Me van a mandar al averno y me voy a chamuscar Porque me van a mandar al averno, me van a mandar al infierno Me van a mandar al averno y me voy a chamuscar Y nuevamente, el grupo que es más perdí, Santa Lucía Show Y vuelve la cintura, vuelve la cadera, vuelve la cintura Como siempre, ese pasito de Santa Lucía Ese pasito de Santa Lucía Tuxo Me Cruz ¡Un saludo! ¡Un saludo! ¡Un saludo! Gracias.